Una de las objeciones de antesanas sobre la historicidad de Jesús es acerca del hecho de que existe un consenso entre los historiadores y eruditos sobre la persona de Jesucristo, los cuales la mayoría afirman que Jesús realmente existió. Él dice, ¿cuál es el problema con ese argumento? Pues que es una falacia ad populum. Es más importante averiguar de dónde viene ese consenso. Bien, para empezar hay que notar que lo que antesana no está discutiendo es sobre el consenso en sí, el cual es un hecho. Es un hecho que la mayoría de historiadores y expertos en el tema concuerdan en que Jesucristo realmente existió. Lo que él ataca es que ese hecho se utilizó como un argumento para demostrar la historicidad de Jesús, en lo cual estoy de acuerdo. Si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que Jesús realmente fue un personaje de la historia? Y si tú respondes, porque la gran mayoría de historiadores y expertos en el tema así lo afirman, entonces definitivamente estás cayendo en una falacia ad populum. Pero ese no es el punto, ya que el mismo antesana lo menciona. Es más importante averiguar de dónde viene ese consenso. Y así es, habría que investigar por qué es que la mayoría de los historiadores y expertos en el tema concuerdan en que efectivamente Jesús fue un personaje histórico. Investigar cómo fue que llegaron a esa conclusión y, por supuesto, investigar por qué la minoría que afirma que Jesús nunca existió llegó a esa conclusión. Habría que preguntarse por qué llegaron a conclusiones opuestas. El problema con antesana es la afirmación en contra del consenso que existe entre los historiadores. Él dice, es fácil constatar que la gran mayoría de historiadores y estudiosos del tema proviene de las filas del cristianismo o de sociedades cristianas. Bueno, primero que nada, esto es un sesgo de confirmación porque antesana cree y busca que otros crean que por el hecho de que la mayoría de los historiadores son cristianos, estos indudablemente no serán imparciales en su trabajo. También es una falacia dominant porque en lugar de objetar en contra de los argumentos que tienen los historiadores cristianos sobre la existencia de Cristo, ataca sus creencias. Y pues también es una falacia genética, ya que afirma que una de las razones por la que no debemos creer en la existencia de Jesús es que estos historiadores ya creían en Jesús mucho antes de que hicieran metodología histórica de él, lo cual pues es un razonamiento inválido. Por supuesto, antesana es consciente de esto y por eso afirma que los métodos utilizados por estos historiadores son falaces, actos de fe y algunas veces en creencias factualmente incorrectas. Por supuesto, antesana solo se limita a criticar declaraciones de algunos historiadores a favor de la existencia de Jesús, que son las conclusiones de su trabajo como historiadores. En realidad no ataca el trabajo hecho por ellos, ni su metodología, ni sus argumentos por el cual llegan a esas conclusiones.